Es lo que tú y yo tenemos, ya no habrá quien lo pare, aunque venga un mar de gente Ya no somos culpables, dos locos, enamorados, totalmente diferentes Dos niños separados, un amor indestructible, ya nada es imposible Como Romeo y Julieta, hasta que la muerte no se pare Digan lo que digan, tu sorpresa es mía, aunque el mundo me pida Aunque tus padres lo prohiban, digan lo que digan, no deje que decida Aunque el mundo me pida, digan tus padres lo prohiban ¿Para qué seguir huyendo? Porque sus decisiones tienen que afectarnos ¿Para qué seguir mintiendo? Si es lo que tú y yo hagamos, no nos ocupa a nadie ¿Y cuándo vivirás normal? ¿Cuándo caminarás sin mirar atrás? Dime cuánto tengo que esperar, para que al fin le digas la verdad Y entonces dile, que por más que todos hablen, separar no es imposible Aunque tus padres lo prohiban, digan lo que digan, no deje que decida Dime cuánto tengo mentira, diga tus padres lo prohiban Tengo ganas de volverte a ver, tengo ganas de estar contigo Haciendo hasta el amanecer, no importa quien sea testigo Que deje la presión, si estamos enamorados Que tenemos el calor, que tú y yo necesitamos Esto que tú y yo tenemos, ya no habrá quien lo pare Aunque venga un mar de gente, siempre iremos contra la corriente De amor somos culpables Totalmente diferentes, dos mundos separados Un amor indestructible, ya nada es imposible Como Romeo y Tuliera, hasta que la muerte no se pare Diga lo que digan, tú siempre serás mía De que el mundo le pida, aunque tus padres lo prohiban Diga lo que digan, no deje que decida De que el mundo le pida, de que tus padres lo prohiban Mamá, mamboquins, si creen mamboquins, si joddy boy El de la jota mami, que es lo que hace mami Diga lo que digan, nadie nos separará Mamá, mamboquins